Hay un mundo feliz más allá Donde cantan los santos en luz Tributando eterno dolor Al invito y glorioso Jesús En el mundo feliz Reinaremos con nuestro Señor En el mundo feliz Reinaremos con nuestro Señor Cantaremos un gozo a Jesús Al cordero que nos rescató Que con sangre vertida en la cruz Los pecados del mundo quitó En el mundo feliz Reinaremos con nuestro Señor En el mundo feliz Reinaremos con nuestro Señor Para siempre en el mundo feliz Con los santos daremos honor Al invito y glorioso Jesús Al invito y glorioso Jesús Al invito y glorioso Jesús A Jesús nuestro Rey y Señor En el mundo feliz Reinaremos con nuestro Señor En el mundo feliz Reinaremos con nuestro Señor Muy buenos días a todos Mis queridos hermanos y amigos Que me escucháis nuevamente A través de este medio En primer lugar Os deseo un feliz y bendecido sábado Espero que hayáis podido descansar bien Y bueno A pesar de que Las circunstancias Nos siguen siendo favorables Para reunirnos en nuestros templos En nuestras iglesias Pues tenemos que hacerlo Desde nuestros hogares Así que Bueno Espero que podamos Disfrutar de este sábado Aunque sea en la distancia Pero unidos en el Espíritu Y bueno Reflexionaremos también Aunque sea un poquito En la palabra de Dios Pero antes quisiera recordarte Que hoy es un día de ayuno Y oración La conferencia general Nos invita a que podamos De alguna forma unirnos De una forma especial Para orar Por toda esta situación Que está viviendo el mundo También por la situación Que estamos viviendo En nuestras iglesias Para orar también Sobre todas las cosas Sobre el derramamiento Del Espíritu Santo Para que el Señor Nos pueda ayudar En estos momentos de dificultad Y podamos a su vez Seguir realizando su obra La predicación del Evangelio A toda A toda nación A toda tribu A toda lengua Muy bien Y también Recordarte Que tenemos unos momentos Para recoger Nuestra ofrenda Nuestro diezmo Depositarlo en un sobrecito O si lo preferís Podéis también Hacerlo a través De una transferencia En el número de cuenta De la iglesia En cualquier caso Tenéis las dos opciones O un sobrecito O hacer una transferencia Necesitamos De los recursos económicos Para seguir manteniendo La obra de Dios Estamos pasando momentos difíciles Incluso Nuestra propia unión Tiene que hacer ajustes Que no van a ser fáciles Pero Son los tiempos Que nos toca vivir Así que Apelamos a vuestra solidaridad Y también A vuestra fidelidad Así que Dedicad un momentito En la mañana de hoy Sábado Para apartar Vuestra ofrenda Y vuestro diezmo Y guardarlo Hasta que podamos vernos O hacer una transferencia Como os decía A una cuenta Bancaria De nuestra iglesia Muy bien Antes de comenzar Te invito a que podamos Orar juntos Tú en tu casa Y yo desde aquí Desde la mía Para unirnos A nuestro Dios En su día santo Oremos Querido Padre Que estás en los santos cielos Imploramos tu presencia En nuestros hogares Sabes La problemática Que estamos teniendo Por causa de esta pandemia No podemos congregarnos Como quisiéramos No podemos cantarte Juntos En el templo Pero en nuestros hogares Señor Nos unimos Para que tú Puedas estar con nosotros Y para que puedas ser Alabado también Y para que podamos Engrandecer tu nombre Permítenos Padre Que ahora al abrir tu palabra A través de ella Podamos encontrar consuelo Podamos encontrar fuerzas Para seguir adelante Que tu santo espíritu Nos acompañe Y que en todo momento Podamos sentir Que tú estás A nuestro lado Bendice a nuestros hermanos Que están sufriendo Bendice a aquellos Que están enfermos Aquellos que están pasando Por una situación Delicada Señor Asístelos tú también En esta mañana de sábado Te lo rogamos Y te lo imploramos En el nombre precioso De Jesús Amén Amén Muy bien Quisiera que me acompañases Si tienes tu Biblia a mano En el capítulo 1 de Josué Y vamos a leer los versículos Del 1 al 9 Puesto que ahí vamos a basar La meditación de esta mañana El culto de adoración de esta mañana Dice allí la palabra de Dios Después de la muerte de Moisés Siervo del Eterno El Señor dijo a Josué Hijo de Nun Ayudante de Moisés Mi siervo Moisés ha muerto Prepárate Pues ahora Pues tú Y todo este pueblo Pasará el Jordán A la tierra Que doy A los israelitas Como prometía Moisés Os he entregado Todo lugar Que pise La planta De vuestros pies Vuestros territorios Serán Desde el desierto Y el Líbano Hasta el gran río Éufrates Toda la tierra De los hititas Hasta el gran mar Donde el sol se pone Nadie te podrá hacer frente En todos los días De tu vida Como estuve con Moisés También estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé Esfuérzate Y sé valiente Porque tú repartirás A este pueblo En herencia La tierra que juré A sus padres Que les daría Solo que te esfuerces Y que seas muy valiente Para hacer conforme A toda la ley Que mi siervo Moisés Te mandó No te apartes De ella Ni a derecha Ni a izquierda Para que seas Prosperado En todo lo que emprendas El libro de la ley Nunca se aparte De tu boca Antes Medita en él De día Y de noche Para que guardes Y cumplas Todo lo que está escrito En él Entonces Prosperarás Y todo Te saldrá bien Mira que te mando Que te esfuerces Y que seas valiente No temas Ni desmayes Porque el eterno Tu Dios Estará contigo Donde quiera Que vayas Qué texto Más extraordinario Qué promesa Más hermosa Que nos encontramos Aquí en la palabra De Dios El pueblo de Israel Estaba Digamos A punto De cruzar El río Jordán Y de poder Alcanzar La promesa De poder alcanzar Aquello que Dios Les había prometido La tierra nueva Y quisiera Que pudiésemos Analizar En esta primera parte Del texto bíblico El llamado de Dios Inevitablemente Hay un llamado De Dios Y el llamado de Dios Considera primeramente El factor Ahora Es el momento Hoy es el día No hay que dejarlo Para mañana El Señor Nos llama Ahora A poder Ponernos en marcha Para cruzar Nuestro Jordán Para dirigirnos Hacia la tierra Prometida Y eso es lo que De alguna forma Le dice a Josué Y también nos dice A nosotros hoy Es el momento De cruzar Es el momento De avanzar Llegó el tiempo De cumplir Con el programa Divino Hay un calendario Establecido Y Dios lo pone Delante De nosotros Un llamado Nos hace pasar A la acción Y es interesante Porque el texto bíblico Verdad Utiliza un verbo El Señor Verdad Cuando le dice Aquí a Josué Le dice Levántate Y es un verbo Activo No es un verbo Pasivo Dios nos llama A la acción Dios De alguna forma Nos llama A hacer El trabajo Que Él quiere Que hagamos Que seamos obedientes Porque de alguna forma Implica la obediencia Levántate ¿Verdad? El Señor nos da Una orden Y nosotros Tenemos que Obedecer A nuestro general A nuestro capitán Levántate Es un verbo Muy utilizado También Por Jesús Y algunos textos bíblicos Que lo corroboran ¿Verdad? ¿Recordáis Aquel versículo Donde el Señor Le dice al paralítico Levántate Y toma tu camilla Es hora De dejar la inactividad Ahora hay que pasar A la acción Ha llegado tu momento Es la hora De caminar Levántate Levantaos Y vayamos a otro lugar Le dice también A sus discípulos Hay que cumplir Una misión Hay que cumplir Con el cronograma Divino También dijo Levántate Y ponte en medio Aquel hombre Que tenía la mano seca El Señor le dijo Es hora De que emplees Tus dos manos En la predicación Del Evangelio Es hora De ponerse En marcha También le dijo A aquel De los diez leprosos Aquel que regresó Levántate Y vete Porque tu fe Te ha salvado Levántate Que verbo extraordinario Levántate Es la acción del hombre Como respuesta A la orden De Dios Y levántate Para qué Para pasar el Jordán Y pasar el Jordán Significa Dejar atrás Todo lo anterior Dejar mi vida pasada Proyectarme Hacia el futuro Que el Señor Me promete Proyectarme Hacia la promesa Pasar el Jordán De alguna forma Implica La aceptación De la voluntad divina Para finalmente Poder conseguir Lo que el Señor Nos tiene preparados Y es inevitable Pasar el Jordán También implica El que podamos hacer Los preparativos De nuestro viaje Cuando uno O verdad Realiza algún viaje Empieza a pensar Qué cosas Necesita llevar Prepara su maleta Organiza su ropa Su equipaje Todo aquello Que puede ser útil Para ese viaje Y el Señor De alguna forma Nos llama a avanzar A cruzar ese Jordán Y a planificar Nuestro viaje ¿Qué necesitaremos Para cruzar El río? ¿Qué necesitaremos Para llevar a cabo Ese traslado Que el Señor pone Delante de nosotros? Y surgen Preguntas también Porque Uno dice ¿Valdrá la pena Cruzar? ¿Valdrá la pena El sacrificio? ¿Habrá dificultades? ¿Habrá peligros? ¿Podré incluso Resistir? Bueno, ante el llamado De Dios Mis queridos hermanos No nos queda otra Como sus hijos Y como sus siervos Obedecer Ahora Levántate Y pasa El Jordán Esa fue la orden Que le dio A Josué Y al pueblo de Israel Y esa es De alguna forma La orden Que el Señor Nos quiere dar En esta mañana En segundo lugar También están Las condiciones Que Dios le pide Al ser humano Sí Cruza Pero también te digo Esfuérzate Y sé valiente En el servicio militar ¿Verdad? Cuando a uno lo llaman Yo recuerdo Que había una tarjetita Donde ponía Había una cita Que ponía allí Valor Dos puntos Y decía Se le presupone Y yo no sé Si ahora será lo mismo Pero Eso dice mucho Porque cuando uno Se alista en el ejército El valor Se le presupone Y El Señor De alguna forma Nos dice A través de De las palabras Que le manda Josué Esfuérzate tú también Y sé valiente Porque eso es lo que Se le demanda A un verdadero creyente A un verdadero Cristiano Un cristiano Tiene que ser Una persona De valor Y una persona Que se esfuerce Que sea valiente Y se esfuerce En este versículo De alguna forma El Señor Nos invita A entregarnos De una forma completa Y a ser Constantes En el viaje Que de alguna forma Tenemos que desempeñar Sabéis Sin esfuerzo Siempre se ha dicho No se consigue Nada El esfuerzo Es fundamental Para seguir Avanzando Hay una Una máxima Que yo Tengo En mi despacho Que quiero compartirla Contigo esta mañana Se titula Tenlo muy en cuenta Y dice El texto Dice así Nada en el mundo Sustituye al esfuerzo Constante El talento No lo sustituye Pues nada Es tan corriente Como los inteligentes Frustrados El genio Tampoco lo sustituye Ya que resulta Ser tópico El caso De los genios Que son Ignorados Ni siquiera La educación Sustituye Al esfuerzo Constante Pues el mundo Está lleno De fracasados Que han sido Bien Educados Solamente El esfuerzo Constante Y la decisión Lo consiguen Todo Y el Señor De alguna forma Nos alienta Con esas palabras Esfuérzate Sé valiente Yo voy a ir delante Pero tienes que poner También de tu parte Hay una cita Del espíritu de profecía Delna White En el libro De la educación Donde ella Llega a decir Una frase muy bonita Ella dice Según la ley De Dios La fuerza Para la mente Y el alma Lo mismo Que para el cuerpo Se adquiere Por medio Del esfuerzo Si algo Queremos conseguir En esta vida En este mundo Se requiere De esfuerzo El esfuerzo Es necesario Recuerdo La experiencia De Edison Alva Edison Tomás Alva Edison Uno de los Grandes Inventores ¿Verdad? Que ha tenido Nuestro Nuestro mundo A él se le atribuyen Más de mil Patentes Bueno En una ocasión Los periodistas Le preguntaron Señor Edison ¿Dónde radica De alguna forma El secreto De su éxito? Edison Los miró Y le dijo El secreto Del éxito Se encuentra En tener solamente El 1% De inspiración Y el 90% De esfuerzo Y qué gran verdad Decía Este hombre Muchas veces Dice la historia Que se le encontraba Durmiendo En la bancada De su laboratorio Hasta las altas horas De la noche Edison estaba Allí Involucrado Esforzándose Para que hoy Podamos disfrutar Por ejemplo De la luz Que tenemos En nuestros hogares De la bombilla Incandescente ¿Verdad? José Ortega y Gasset Un filósofo Y profesor Él llegó a decir También La civilización No dura Porque a los hombres Solo Les interesan Los resultados De la misma Los anestésicos Los automóviles La radio Etcétera Para nada De lo que da La civilización Es fruto natural De un árbol Endémico Todo es Resultado De un esfuerzo Solo se aguanta Una civilización Si muchos Aportan su colaboración Con esfuerzo Si todos Prefieren gozar Del fruto La civilización Se hunde Y es una gran verdad Mis queridos hermanos Mis queridos amigos Se requiere Del esfuerzo Se requiere Del valor Para de alguna forma Poder avanzar Para poder construir No solamente Este mundo Sino también Nuestra fe Nuestra confianza En Dios Y también Nuestras iglesias Pero uno puede decir Esforzarnos Pero exactamente ¿En qué cosas? ¿Esforzarme en qué? Bueno, el texto bíblico Lo dice, ¿verdad? Dice Solo que te esfuerces Y que seas muy valiente Para hacer conforme A la ley Que mi siervo Moisés Te mandó No te apartes De ella Ni a derecha Ni a izquierda Para que seas prosperado En todo lo que emprendas El libro de la ley Nunca se aparte De tu boca Antes medita En él De día y de noche Para que guardes Y cumplas Todo lo que está escrito En él Entonces Prosperarás Y todo te irá bien ¿Esforzarnos en qué? El texto bíblico Lo dice En hacer La voluntad de Dios En guardar su ley En tratar De interiorizar Su palabra En nuestro corazón Que pueda ser El motor De nuestra vida Que pueda ser El manual Que pueda ser De alguna forma El plano Para saber dirigirnos Y para saber caminar Por este mundo La ley de Dios Tiene que estar En nuestros corazones Tenemos que esforzarnos Por hacer La voluntad divina De no desviarnos Del camino Que el Señor Nos ha trazado Ahí Es donde debemos De ser valientes Mis queridos hermanos Ahí es donde Debemos poner Todo nuestro esfuerzo Para que nos vaya bien La promesa está ahí Sé obediente A lo que el Señor Demanda de ti Y el Señor Cumplirá Su promesa Todo dice Te irá bien Todo te irá bien Para la salvación Porque a veces uno dice Oye yo hago las cosas Como el Señor quiere Pero no siempre Me salen bien Pero te irán bien Para la salvación Todo te irá bien Pero para la salvación Porque finalmente Lo que nos importa Es llegar A la tierra nueva ¿Merece la pena El esfuerzo? ¿Merece la pena Esforzarse En las cosas Que el Señor Nos pide Para finalmente Llegar A la tierra Prometida? Yo creo que sí Y de alguna forma Jesús también lo dijo En Mateo Capítulo 11 Versículo 12 Él dice El reino El reino de los cielos Sufre violencia Y sólo los esforzados Se apoderan de él Si queremos apoderarnos Del reino de los cielos Tenemos que esforzarnos Y evidentemente Tenemos que ser también Valientes Claramente Dios Nos estaba Enfatizando Que el problema No iba a desaparecer Que las dificultades Habría que enfrentarlas Y Josué sabía Que iban A tener que enfrentar Situaciones difíciles Pero la promesa De Dios Estaba ahí Hay que pelear Pero yo Os voy a dar La victoria La victoria Está garantizada Por Dios Y en tercer lugar La promesa de Dios Frente al temor Y al desánimo El eterno Estará contigo Donde quiera Que vayas Eso es lo que dice El versículo 9 Esa es la promesa De Dios Donde quiera Que vayas Yo voy a estar Por eso no temas Y no desmayes Sabéis El temor Es una De las emociones Que solemos Padecer Muchas veces Los seres humanos A veces hay miedo Y eso es algo normal Es algo que nos afecta Desde que el pecado Entró en el mundo Y a veces uno puede Tener temor Cada uno Tiene sus miedos A veces uno puede Tener miedo A perder su trabajo A perder un familiar A perder un hijo Por causa de Una enfermedad A perder la vida A perder posesiones Miedo incluso A veces a lo desconocido A lo nuevo El miedo muchas veces El temor A veces nos acompaña Y no es algo nuevo En la Biblia lo vemos En el Antiguo Y en el Nuevo Testamento Adán y Eva tuvieron miedo Cuando escucharon La voz de Dios Después de haber pecado Nuestros primeros padres Padecieron Del miedo Jacob Tuvo miedo Cuando estaba Por encontrarse Con su hermano Esaú Tuvo miedo Abraham tuvo miedo También a los egipcios No quería que lo matasen Por causa de Sara Recordamos el texto bíblico Abraham tuvo miedo El gran patriarca El grande profeta Elías También tuvo miedo Porque no quería perder su vida ¿Quién quiere perder su vida? Nadie El temor El miedo Nos acompaña también a nosotros Pedro también tuvo miedo Cuando la gente Lo reconoció ¿Verdad? Aquel grupo de personas Lo reconoció Como uno de los que había estado Con Jesús Y él negaba Y era Pedro Uno de los apóstoles Uno de los que había estado Con el maestro El miedo Y el temor De alguna forma Es una emoción Que activa Un mecanismo de defensa Para protegernos De los momentos De adversidad Para protegernos A veces De ciertos Peligros Pero estas emociones Estos temores Tenemos que tratar De controlarlos Con la ayuda de Dios Con la fe puesta en Dios No temas Dice el Señor Yo voy a estar Contigo Jesús También lo dijo Es una de sus promesas Maravillosas Que tenemos en la escritura No temáis Manada Pequeña Yo soy Jesús Vuestro Salvador Yo voy a estar Con vosotros Todos los días ¿Verdad? Dice el texto bíblico Hasta el fin Del mundo Por causa del temor ¿Verdad? Muchos de nosotros A veces Tropezamos En la vida Cristiana A veces incluso Nos podemos desviar Un poquito Pero el Señor Nos dice Confiad en mí Porque yo voy a estar Al frente Y aparte De que el Señor Dice no temáis También nos dice No desmayéis ¿Verdad? Desmayar A veces es perder El ánimo Perder las fuerzas Es sinónimo De caer Es sinónimo De desfallecer A veces uno puede Estar ya cansado Puede decir Señor Ya no aguanto Más esta situación Hay cosas Que me superan Porque los seres Humanos Tenemos límites Pero es importante Mis queridos hermanos Que no desmayemos Y que podamos Seguir Avanzando En la vida Cristiana El Señor Nuestro Dios Va adelante Y lo que Él pretende Es que podamos Llegar Finalmente A la tierra Prometida A la Canaán Celestial La cual Anhelamos Y hoy más que nunca Viendo las dificultades Viendo los problemas Que sufre nuestra sociedad Nuestro mundo Anhelamos Irnos con nuestro Dios Entrar En la Canaán Celestial Dios te dice Esta mañana Esa maravillosa Promesa de Isaías 41.10 No desmayes Porque yo soy tu Dios Que te da fuerza Yo soy tu Dios Yo soy tu Dios Que te fortalezco Siempre te ayudaré Y siempre te sustentaré Con la diestra De mi justicia Que preciosa promesa Nos hace el Señor Él va a estar ahí Él nos va a ayudar Tendremos miedo Tendremos miedo Sí Pero con su ayuda Lo vamos a poder controlar Y con su ayuda Vamos a poder avanzar Sin desmayar Sin caer Él nos va a abrigar De alguna forma En sus brazos Poderoso ¿Verdad? Su mano Como dice Isaías Nos va a sostener Y nos va a ayudar A que finalmente Podamos cruzar El Jordán Lucas 18 Es un versículo También Muy conocido Donde dice Y también Les dijo Una parábola Sobre la importancia De orar Y de no desmayar El Señor Jesús Nuestro Señor Desea Que podamos Estar firmes En Él Y que no desmayemos Como decía Al principio Hoy es un día De oración Y de ayuno Tenemos que fortalecernos En la oración Fortalecernos En este pequeño ayuno Que vamos a hacer Para acoger fuerzas espirituales Para soportar Todo lo que tenga que venir En este mundo Las palabras de Jesús Nos invitan A seguir adelante Jesús nos invita A alimentarnos Y a fortalecernos Por medio de su palabra Para que nuestra fe Pueda ser una fe Inquebrantable Una fe Fundada En la roca Que es Cristo Jesús Hay un artículo Que rescaté Hace algunos años Sobre un pajarito Es un ave Que se le llama La aguja colipinta Y es un pájaro Muy particular Porque había unos Biólogos Que estaban Estudiando este animalito Durante algunos años Y ellos tenían La teoría De que este pájaro Salía de Alaska En los flujos migratorios Que hacen las aves Salía de Alaska Y llegaba hasta Nueva Zelanda En un vuelo Ininterrumpido Era algo difícil De demostrar Había muchos científicos Que decían Que no podía ser Porque generalmente Las aves migratorias Van Parando en distintos lugares Toman agua Comen Y luego prosiguen El trayecto Pero sin embargo Esta ave La aguja colipinta Demostraron Estos biólogos Que efectivamente No paraba En ningún sitio Le pusieron Unos chips Verdad Unos localizadores GPS Para tratar De hacer un seguimiento Y el descubrimiento Fue extraordinario Estas aves En nueve días Fueron capaces De recorrer Más de Once mil Cuatrocientos Kilómetros De distancia El viaje Ininterrumpido Más largo Nueve días Sin parar Estas avecillas Volaron Durante Once mil Cuatrocientos Kilómetros Desde Alaska Hasta Nueva Zelanda Mis queridos hermanos El camino es largo Pero tenemos que llegar Quizás Tengamos que hacer esfuerzo Seguramente Nos cansaremos Pero el Señor Irá adelante Y nos ayudará Porque la promesa Él la ha dejado En su palabra Para ti Y también Para mí Es hora de pasar Nuestro Jordán Es hora de poner rumbo A la tierra Prometida No tenemos que desmayar Tenemos que de alguna forma Tomar el ejemplo De esta avecilla Que salió Que salió Verdad De su origen Y no paró Hasta llegar A su destino Mis queridos hermanos Nos espera Un mundo glorioso Y feliz Hay un cielo Que alcanzar Y un infierno Al que escapar Y para ello Necesitamos Del esfuerzo Y de la confianza En nuestro Dios Hay una cita Del espíritu de profecía En el libro De la educación Donde Elena de White Dice La palmera Herida por el sol ardiente Y las tormentas De la arena Se yergue verde Florecida Y llena de fruto En medio del desierto El árbol Del desierto Es símbolo De lo que Dios Quiere que sea La vida de sus hijos En este mundo Pasar el Jordán No va a ser fácil Andar y caminar Por el desierto Hasta llegar A la tierra prometida No va a ser fácil Va a haber dificultad Pero el cristiano En medio del desierto Cruzando el Jordán Si Dios Está con él Se mantendrá verde Y firme Como esta palmera Que dice el Nahue No habrá nadie Que nos detenga Sufriremos Pero finalmente Llegaremos Porque el Señor Va adelante Con nosotros No te dejaré Dice el texto bíblico Ni te desampararé Esa promesa Es para ti Y esa promesa También es para mí El Señor Va a ir delante Hasta que finalmente Nos introduzca En la Canaán Celestial Por lo tanto Mi querido amigo Es el momento De levantarnos Levántate Le dijo a Josué Y en esta mañana Nos dice a nosotros Levantaos No desaniméis Y no desmayéis Ser obedientes A mi orden Porque yo estaré contigo Donde quiera Que vayas Donde quiera que vayas El Señor Te va a acompañar Que el Señor Te bendiga En esta mañana de sábado Que el Señor Te acompañe Que puedas pasar Un feliz sábado Junto a tu familia Y que no perdamos Nunca de vista Este objetivo Hay que pasar El Jordán Y tenemos que llegar A la Canaán Celestial Y la promesa De Dios Está ahí No te dejaré Ni te desampararé No desmayes Esfuérzate Y sea valiente Que Dios te bendiga Y te deseo Lo mejor En el día del Señor Amén El camino es escabroso Y los pies sangrantes van Cuanto destaca Canaán Cuanto destaca Canaán Por su amparo Suspiramos Cada día Más y más Cuanto aún Cuanto destaca Canaán Muy cansados Tan cansados Muy cansados De vagar Por el desierto Estamos ya Muy cansados Tan cansados Cuanto aún Cuanto destaca Canaán Cuanto destaca Por el árido desierto Es penoso El camino Dista mucho Canaán Dista mucho Canaán En la arena Están las huellas De los que pasaron Ya Cuanto aún Cuanto destaca Canaán Muy cansados Muy cansados De ser en nuestro hogar De ser en nuestro hogar Ya se acerca Canaán Ya se acerca Canaán Ya se acerca Canaán Donde todas nuestras penas Ya no volverán jamás Cerca ya Ya se acerca Canaán Muy cansados Muy cansados Tan cansados Muy cansados De vagar Por el desierto Estamos ya Muy cansados Tan cansados Cuanto aún Cuanto destaca Canaán Tan cansados Sex